Pedro Morenés ha recibido en el Ministerio de Defensa a su homóloga de Sudáfrica, No Sibiwe No Lutando, que está de visita oficial en España. El Ministerio de Defensa El Ministerio de Defensa El Ministerio de Defensa Tras los honores, ambos ministros con sus delegaciones han mantenido una reunión en la que han tratado asuntos de carácter bilateral, centrados especialmente en la cooperación industrial y tecnológica. En el encuentro, Morenés y No Lutando han intercambiado puntos de vista sobre los conflictos del Sahel, África Central y la lucha contra la piratería en el Índico, cuestiones estratégicas de interés común. La ministra sudafricana ha visitado la factoría de Airbus Militari en Sevilla, donde se ensambla el avión militar de transporte A400M y también las empresas de Indra y Navantia en Madrid. En Indra ha recibido información sobre los sistemas electrónicos de control de fronteras creados por esta empresa, mientras que en Navantia le han presentado los proyectos con los que concursa para proveer de nuevos patrulleros y de un buque oceanográfico a la marina de su país. España y Sudáfrica mantienen unas excelentes y fluidas relaciones en el ámbito de la defensa. Desde 2002, militares sudafricanos han venido a nuestro país a realizar cursos de español y de formación militar.